Me gusta cantarle al llano Y a su bonita sabana A las aves cantarinas Si cantarinas que trinan por las mañanas El viejo camino real Y a la creya campechana Me gusta cantarle al llano Y a su bonita sabana A las aves cantarinas Si cantarinas que trinan por las mañanas El viejo camino real Y a la creya campechana ¿Cómo poder olvidar A mi hermosa tierra llana? Sancho de Bajareque Donde crecí junto a mi taita y mi mamá Aquel caballo mansito Que siempre me acompañaba Conmigo otro carrantero Cantándole a la sabana Recuerda el río cristalino Donde niña me bañaba Que yo bailé con arpa No se me olviden Que era toda una semana Los ancocho del domingo La masa morra la huyama Se acabarán muchas cosas Pero el llano no saca Pero el llano no saca No puedo ver